miren me llamó mucho la atención este vídeo que está circulando en redes sociales es interesante lo que pasa llega una persona un mexicano a eeuu por lo que dice pues él estaba ya de turismo fue a turistear y se encuentra con una chica que trabaja en una taquería mexicana y la chica no quiere hablar con él en español se escucha que no es por decirlo así pocha no 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 ella casi estoy seguro que es mexicana que llegó a trabajar a eeuu o sus papás se la llevaron de méxico pequeñita es lo que me imagino porque por lo regular los que nacen allá de padres mexicanos hablan español solamente en su casa por lo regular y entonces si se nota inmediatamente cómo les cuesta algún trabajo el poder articular algunas frases pero ya no quiere decir que es mexicana pero no quiere hablar con él en español porque están en eeuu ese es su argumento están en eeuu y el señor le dice oye pero estás en una taquería mexicana le dice ella tú hablas inglés porque no me hablas en inglés dice pero es que aquí hay una taquería mexicana tú hablas español porque no me quieres hablar en español guau qué fuerte la verdad me pongo del lado del señor porque este menosprecio a nuestras propias raíces por parte de ella a mí me parece bastante bastante asqueroso porque le da vergüenza porque porque por eso lo hace no me digan que por cumplir alguna regla no escrita cuál regla donde se puede constatar que se tiene que hablar a fuerza en inglés estando en otro país en fin escúchenlo a mí me pareció bastante interesante no renieguen de sus raíces no renieguen de sus raíces y hay un montón de gente que le hace lo mismo a los paisanos cuando llegan allá por eso porque tiene que estamos en eeuu porque tienen un restaurante mexicano tienen que hablar español por eso pero aquí tienes tú hasta vivo en méxico dice o sea nada más es tan difícil hoy estoy diciendo buena onda que necesito nada más 10 tacos de esos porque es tan difícil nada más que me atiendas así está tu manager aquí para platicar con él o sea estabas hablando ahorita con una persona en español cuando llegue hasta le dijiste ok gracias sí ok pero estamos en estados unidos y aquí se habla inglés por eso pero usted también habla inglés ahorita yo lo escuché afuera hablando en inglés sí pero vengo un restaurante mexicano donde venden tacos donde dice viva méxico y quiero hablar español o sea no me pueden atender en español entonces digo y la noto como molesta no tiene que hablar en inglés sí sabe yo lo escuché por eso pero estoy hablando en español porque estamos en un restaurante de tacos pero estamos en estados unidos y eso que tiene señorita no vengo yo a discutir ni a pelear yo solamente quiero mis tacos o sea porque nos tratan hacia los mexicanos siempre o sea es lo que yo no entiendo porque siempre cuando estamos por eso pero porque nos tratan así siempre pues no pues no está bien no pues si no te gusta que vete a tu país a tu país que también supongo que es tuyo o sea también tu país porque pues no sabe que sea estadounidense pero eso que tiene que ver yo estoy legalmente que en el país porque yo tengo una visa de turista y yo tengo toda la vida con visa pero eso que tiene que ver es que no señorita tengo un restaurante de tacos ya vengo un restaurante que se llama méxico lindo a comer tacos que me recomendaron y la atención mínimo pues es que me atienda usted como debe ser nada más quiero 10 tacos es todo 10 tacos es que no se fuera tan difícil si ya 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 no pues no no es correcta esa actitud pero bueno los dos queremos no los 10 tacos quiero pues es que es tan fácil que es es lo mal que quiere nada nada más ver si los tacos es que no se ha de poner en ese plan señorita va a ser para llevar next mi ticket mi ticket mi ticket mi ticket mi ticket